¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Venga. Ha durado poco, eh, nuestro amigo. Ha durado poco. Gema del alma. Eso me gusta. Muy bien. Si es que antes de lanzar nada, pues poca cosa puede hacer aquí el colega. Bueno, pues ya está todo abierto, ¿no? Vámonos de aquí, que aquí ya no tenemos nada más que hacer. Por aquí. Oye, aquí me hice más dinero por las paredes, ¿verdad? Venga. Vámonos ya. A abrir. Vámonos ya. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, dos veces que hemos caído aquí en esta fase. Bajo bastante el ranking, ¿eh? Bueno, vamos a organizarnos. A ver. No necesito ahora mismo las cargas explosivas, así que las voy a retirar. A ver, tesoros para vender. Todo. 37.000. Muy bien. Venga, vamos a hacer mejoras. Ahora ser más. Empecemos. Mejora de capacidad. Tengo, sí. Perfecto. Mejora. De capacidad también. 33 disparos. No está nada mal. Vale, más cositas. A ver. Mejora de capacidad. Mejora de capacidad para el rifle. Estupendo. Aquí puedo hacer alguna mejora. No. Este no se puede mejorar, este arma. Bueno. A ver cómo nos organizamos. Que me la arde a mí. Vale. La granada es en cuanto pueda las tengo que gastar. Vale. Eso lo tengo claro. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Munición de mano. Debería usar un poco la mano. Se la voy a dejar asiva de momento. Como segunda arma. Pero espero que no me la líe. Espero que no me la líe. Si veo que se queda sin munición de pistola, rápido le enchufo... Rápido le enchufo el francotirador. Que prefiero que gaste el francotirador o incluso la metralladora. ¿Vale? Vale. Pues ya está. A ver. ¿Qué se puede comprar? Si hay algo interesante. La M3. Que no me interesa. Lanzar, 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 cohetes... Porra eléctrica. Cargas explosivas. Mira. Puedo comprar cargas. Las cegadoras vienen muy bien. Voy a comprar una de cegadoras. Espera. Voy a comprar más cosas. Explosivas también quiero. Vale. Organizar. Cris. Y esta es la bonza de la SIVA. Y a SIVA le voy a dar también... Esto. Y esto. Vale. Me voy a quedar yo con 20. Sí, está bien. Incluso le voy a dar 10 más. Vale. Me voy a llevar... Esta pasiva. Vale. Ella va a cargar hasta arriba. No puede coger nada, ¿no? Dame... Dame... Esta bomba de... Proximidad. La vamos a retirar. La vamos a dejar ahí. Para más adelante. Venga. Suficiente. A punto. Zona de culto. Vale. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Parece que hay ranuras para tres objetos. Muy bien. Tres objetos, ¿no? A ver. Por aquí puedo continuar. Nada. Venga. Vamos por aquí. Vale. Mucho juego los rayos. ¿Qué haces, Iba? No. Hazte la manún con eso. Toma, toma, toma. No. Impresive. Que te voy a quitar la manún. Lo que va a ser impresive. Toma. Vamos a lo mejor, ¿eh? Hazte la manún con un bicho de esos. Tira con la pistolita. Toma. Y llévalas más. La virgen. Bueno. Venga. Pasemos ahora. Va a pasar el rayo ya. Cuidado, Iba. Cuidado. La madre que les parió. Vamos a colocarnos en un sitio donde no nos llegue. Vale. A ver. Vamos a tomar el pico. Se me la vuelve. Uy, ¿este que está aquí? A ver. Se empuza que viene. Acaba con ellos. Me encargo yo del tirador este. ¿Y ahí por qué demonios no le he dado? Que le debería haber dado. A ver. Pero bueno. No tengo blanco, macho. A ver ahora. Vale. Sueltas un pajarraco de esos. Vamos a dejar que se acerque. Ataca. Sí, va. Mira el condenado, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. Pero tú, ¿dónde vas? A ver. Con el atacar. Se emociona mucho, eh. No me la líes, Iba. Que hasta ahora me está resultando bastante útil, eh. Coge esto. Coge esto. No puedes. A ver. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Mira. Eso es. Bien. Cógelo. ¿Cogelo? ¿No quieres? Toma. Vale. Por aquí. A ver. Aquí nada. Perdón. Vale. Vienen los chalados estos, ¿no? Emblema del mar. Vale. Ese es uno de los emblemas que hay que colocar ahí. Vale. Eso es. Eso es. Vente para acá. Así va. Ataca. Vale. Genial. Ha caído uno ahí. Que ha caído. Dos de la balada. Fuera. Vente para acá. A ver si me sigue. Genial. Si es que no tengo espacios. Llevo toda la aventura cargando sin espacios, tío. Toma, dale. Si va. Bien. No tienes. vale, perfecto, dame, dame, dame las granadas y dame también esto vale, las granadas para ti venga, vamos a coger esto, vale, toma, munición para la pistola vale, pues ya está, venga, continuemos vaya, tenemos un emblema ya para ponerlo ahí, cuidado venga, pasamos rápido y corriendo por aquí, ahí ponemos este emblema vale, si va, uff vente para acá, anda, vente para acá quieta ¿qué te he hecho a ti? pues el spray es lo único que tengo vale, cuidado con los rayos, cuidado con los rayitos o sea, vamos por aquí a ver, por aquí hay rayos también vale, aquí no hay rayos, ¿no? estupendo pasamos corriendo, ahora aquí vente para acá, vente para acá por aquí cuidado, si va que no te ve estupendo venga, copeta a ver, ¿cuánto venís? quieto ese gesto es mejor así bueno va, va esto también vamos vas a pagar, vas a pagar a ver fuera escudo fuera cabeza a ver, coge toma 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 jaja espérate, espérate eso es, todo el mundo ciego vergüenzas cuidado tengo que meterle más potencia a esas copetas ¿eh? y te venís muy bien fuera fuera vale vale misión por rifle para que si veas te cambio esto por 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 esto eso es dame ahora esto para recargar el rifle vale esto para recargar la metadadora ¿qué más? hay por aquí nada más vale cogemos el segundo emblema emblema de la tierra vale no hay nada más ¿no? ¿por aquí? no desde aquí no sé si tendré blanco para a ver para disparar a alguno de los sinvergüenzas esos de los rayos a ver pues a lo mejor sí tengo blanco sí sí tengo blanco uy va a ver a ver ahí está ese ha apagado de momento vale ese ya no no va a tocar más las narices vamos por aquí esta me la llevo yo vale no hay nada y a lo mejor tengo hasta quizá blanco no está un poco más escondido por ahí ¿dónde iba? nada si me acerco un poco quizá a ver un trozo toma necesito munición de la espera me está dando de defendir eso es perfecto muy bien muy bien mira las explosivas cuárdamelas a ver desde ahí es que no tengo disparo a la cabeza de Mendes tengo que acercar un poco más cuidado aquí vale llega hasta aquí justo donde no me da es aquí bajo el puente vale espérate voy a poner aquí ah mira ahora no viene ahora sí corre si va cúbrete vale los ha fundido ¿no? los de ahí adelante vale vamos a hacer que nuestro amigo se los cargue vamos a hacer rayos bien nos cubrimos perfecto nos los está quitando del medio vale lo que no sé es si desde aquí tengo algún tipo de tiro no vale pasamos ahora nos cubrimos aquí quieta así va vale vente para acá venga ahora rápido vale lo primero lo que tengo que hacer es quitarme al colega que se le disparaba por aquí me parece sí bueno se acabó ya el cachoneo con los rayitos ¿eh? vale vale ya no hay rayos estupendo a ver uff hasta arriba de munición dame esto dame 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 que voy a estar arriba de munición ¿eh? claro es que voy a estar arriba voy a estar arriba a ver como lo hago tengo que gastar algo mira voy a usar la hierba no me queda otra perfecto hay que aguantar así función de pistola para ella gracias compañero dice ayuda salto vamos iba vale genial a mi no me atacan solo la atacan a ella vamos a ayudarla espérate eso es cegados vale pero yo puedo dispararles a lo mejor desde aquí no el mejor sitio para dispararles es desde aquí ¿dónde vas tú sinvergüenza? un disparo me queda a ver vale emblema de cielo vente para acá si va vale viene nuestro amigo ¿no? venga mal para este colega toma vamos vamos agresiva nos tenemos que poner de acuerdo genial genial es que algún idiota se ha puesto detrás atrás vale golpearle estupendo vale pues ya lo tenemos todo creo mira bueno luego le disparo sé que está ahí quería poner el tercer emblema bueno puedo hacer por aquí también creo que incluso tardaré menos ya no habiendo los rayos por aquí había cosas mira fuera mira me ha soltado dinero bien bueno vamos a algo a ver hay mirada por aquí tampoco aquí hay dos jarrones que me había dejado vamos a poner aquí no era aquí no era el siguiente el emblema que falta que es a ver no faltan dos ya está venga a ver vale aquí no hay nada tampoco venga nada y nada venga cogemos esto y larguémonos vale a ver nada por aquí en este no sé si habrá yo lo voy a golpear a todos por si hay alguno nada creo que tampoco pero bueno por si acaso venga mira una araña de estas como deja dinero la disparo si no ni me molestaba bueno 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 me acuerdo de este puzzle a ver debo de algún truco para salir de aquí si el truco estaba en que había que proyectar el rayo para que vea que llegue aquel espejo de ahí vale y sin que nos toques porque los rayos si nos tocan hasta luego eso es tú quédate ahí es lo mejor que puedes hacer si no estorbas vale nada aquí y en este también bueno pues esta primera sala es muy fácil porque con solo girar este ya está vale parece que ha funcionado hemos acabado no 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 hemos acabado vale vamos a ver el problema que tenemos aquí esto se puede derribar rayo proyectado vale ese que girarle para que acabe dando aquí vale vamos por aquí así si vas a colocar allí vale vale este habría que girarle para allá de ahí rebota aquí este que es girarle ahí perfecto derribamos esto y el único que había que girar ahora sería este correcto muy sencillo todo se ha dicho vale vamos si va a ver el tercero hay otra sala más hay otra sala más vale vale vamos a ver lo primero que voy a hacer esto que es un cofre cofre que se coge cofre que se coge a ver por aquí imagino que se va vacío ¿no? una trampa ajá bueno no pasa nada son arañas ¿no? vale van a hacer puñetas todas tranquila tranquila ¿han caído todas? sí perfecto han caído todas un único disparo a ver cuidado que por ahí no puedo cruzar vamos un momento a ver no cuidado que ahí me doy yo mismo a ver utilizar espejo vale un momento ahí si puedo coger cosas vale vamos a ver puerta cerrada muy bien vamos a probar primero esto vale el rayo tiene que llegar hasta aquí todo corriente porque de aquí descendemos muy bien y parte de aquí voy a coger esto para si va uff cuidado no me había dado cuenta el rayo vale quieto eso es vale más arañas fuera no me dejan nada si munición para la ventiladora no me digas que no puedo le puedo decir a Siva que venga me dice que nada no hay de la china vale muy bien pues esto a captar vale una trampa hay que ver no somos nadie dice vale a ver hay un cráneo no se tendrá como no tiene nada y ahí tampoco vale vale pues eso está abierto a ver el rayo parte de ahí gira ahí va hasta allí hasta ahí vale veo que hay que girar ese de ahí perdón vamos a girar ese de no cuidado cuidado con soltar el espejo antes del tiempo que no la puede liar eso es tenemos que girar este de aquí hacia esta posición vale entonces el rayo golpea a ti y da al ídolo que es lo que yo quiero y nos abre esas estancias estúpido no nos ha abierto dos estancias vale vale puedo cruzar al otro lado si bordeando por ahí bueno primero aquí escarabajo de oro eso suena bien no hay nada más pues vaya nada más que eso parece un altar alguien se ha quemado ligeramente ligeramente tiene hasta la carne derretida ligeramente vale vamos a dar la vuelta por aquí y vamos a abrir la otra habitación que acabamos de abrir ahora al golpear con el rayo el ídolo quita ahí si vas yo me cargo de todo no sé si habrá araña por si acaso uff que de cositas para coger vaya una serpiente puñetera ahora he hecho cuentas contigo vale mira oro colición de pistola no quiero vale y si tiro mira perfecto mira había serpientes también que bien he hecho ahí he gastado una granada pero me he evitado y ojo las serpientes huevo que por cierto me voy a comer ahora mismo cojamos oro un montón de tesoros vamos a bajar nada a ver este ídolo esto tiene que valer dinero ídolo de oro muy bien muy bien bueno pues ahora tenemos que hacer que el rayo vaya no al ídolo como está tenemos que hacer que vaya para el otro lado justo allí enfrente con lo cual tenemos que girar a ver el rayo parte de ahí refleja ahí tendríamos que girar mira vamos a girar eso es tenemos que girar este así rebota ahí ahí va allí este hay que girarle no al revés vale rebota ahí y este hay que girarle para que rebote el rayo gira 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 más vale pues ya está vamos a girar esto con esto deberíamos tener terminada ya la zona esta correcto vale cuidado cuando cae el rayo lo que tú digas vamos eso es despacito prefiero que lo hagas despacio a que te complique la vida muy bien muy bien vamos a ver aquí hay algo interesante y esto que demonios es lo que 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 es como puede sobrevivir en la perro no es no es ni 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 no ni 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 Espera. Umbrella. ¿Qué? ¿Qué ha hecho Umbrella? No sé. No parece que nadie ha estado aquí durante un tiempo. ¿Puedes ser seguro de que querían mantener este lugar un secreto? Algunos de estos equipos tienen el logo de TRISO. ¿Están trabajando juntos? Bueno, bueno, bueno. Capítulo 4-2 completado. Muy bien. El archivo de la tribu Dipayá. Dipayá, sería mejor dicho. Dipayá. Bloqueado. Venga. Continuemos. Vale. Vamos a organizar que aquí hay mucho que organizar. Vamos a empezar metiéndole mejora de capacidad. ¡Ay, no puedo al francotirador! ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo. Bueno, vamos a meterle mejora. Sí puedo a la escopeta. Solo gano dos cartuchos. Pero es que tengo dinero. Vale. Mejora de capacidad. 150. No está mal. Mejora de capacidad a la mano. Perfecto. Potencia a la mano. Correcto. Vale, a ver. No tengo munición para el francotirador. Vale. Eh, a ver. Vamos a tesoros. Que aquí hay cositas para vender. R1. Venderlo todo. 18.000. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La mano. No sé si llevarla. Esto se lo voy a dar así va. Esto, que me lo dé a mí. Vale. 9. Las granadas tengo que gastarlas en cuanto pueda. Esto, dámelo a mí. Vale. Voy a hacerle una mejora de munición de la pistola de capacidad. Perfecto. Vamos a mejorar la potencia de la escopeta. Vale. Gracia de recarga. La escopeta. Sí. También. Eso es. Vamos a meterle mejora de potencia a la mano. 6.000. Vale. Perforación. También. Y por último vamos a meterle mejora de daño a la metedora. Que cuesta 3.000. La perforación. 12.000. Ahí se queda. Vale. 4.000 esta. Bueno, pues ya está. Yo creo que así vamos. Tengo bastante munición para la Magnun, eh. Tengo que gastar más malas, más malas de Magnun. Price tengo este que se lo voy a dar así va. Y esto que a mí se lo voy a dar así va. Eso es. Vale. Pues ya está. Así vamos a ir. Bueno, pues nada, amigos. Aquí lo dejamos en el episodio de hoy. Curioso lo de esas flores bajo tierra, eh. Bueno, luego veremos un archivo en el que se nos dará un poquito más de información. Nosotros nos despedimos ya aquí en este punto. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutos viendo mis vídeos. Os cito un nuevo episodio de nuestra serie de Resident Evil 5. Y nos seguimos viendo por el canal. Un saludo. Cuidaos. Un saludo.